¡Señores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Good Bury! ¡Buenos días! Son las 10 de la mañana con 15 minutos, 10 de la mañana 15 minutos aquí en el vacío de la Fiera 94.1 FM. ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos! Hoy nos invitamos para que se quede con nosotros a partir de este momento y hasta la 1 de la tarde donde va a divertirse con chascarrillos, buen humor, diversión, pachanga y lo más importante sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina 20105 y 2010106. Para mandar mensajes de WhatsApp tenemos a mi fiel escudero que no se ha reportado con nosotros a cabina pero en ausencia de Macumba Show vamos a pedirle al suplente que nos dé pues cómo poder mandar mensaje de WhatsApp así que rápidamente con los mensajes de WhatsApp y nos vamos rápidamente del otro lado del estudio con el único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de luz que nadie quiere pero está aquí con nosotros, señoras y señores la presencia del payaso bohemio, cómico musical el payaso de martes de bohemia payaso rucho payaso rucho, rucho buenos días good morning por la mañana good morning, good morning por la mañana buenos días, ya estamos aquí martes de bohemia martes de juguemos a la palabra martes de juguemos a la palabra mis amigos, hoy es martes 4 de agosto del año 2020 martes 4 de agosto del año 2020 le damos la más cordial bienvenida y hoy vamos a descubrir que se celebra, que acontece en Veracruz, México y el mundo con la información que no sirve para nada con el payaso rucho ok, ¿sabía usted que hoy es el doscientos dieciséis sábado día del año? doscientos dieciséis sábado día del año, sí y faltan ciento cuarenta y nueve días qué bárbarosito yo no olvido al año viejo porque me ha dejado el coronavirus yo no olvido al año viejo porque me ha dejado un coronavirus me dejó endrogado me dejó vaciado me dejó encerrado me dejó aburrido me dejó cambiado para positivo yo no quiero escuchar ese tema en diciembre por favor, porque apedreamos la casa de quien sea, ¿eh? acuérdate cuando dijimos que después de esto iba a ser otra etapa de vida y si quieras que no hemos cambiado nuestro entorno y nuestra forma de vivir muy bien, perfecto hoy, hoy hoy estamos celebrando en México la feria del aguacate la feria del aguacate ahora no sabemos si el aguacate es fruta o es verdura ah, pero es muy rico pero es muy rico pero te voy a decir depende de la región es como se come por ejemplo acá en la zona sur lo comemos como una como un aderezo como algo adicional algo adicional sí y en el norte se lo comen como si fuera una comida como una comida ya ves el aguacate relleno sí yo conozco el aguacate relleno que siempre ha estado relleno ¿de relleno de qué? de hueso ¿no ves que tiene una adereza? el aguacate inclusive es motivación para adivinanzas sí ¿sí? ¿no sabías? no ay, imagínate para adivinanzas agua pasa por mi casa ajá cate de mi corazón el aguacate el aguacate el aguacate agua pasa por mi casa cate de mi corazón es el aguacate oh my goodness ¿y qué hacemos con aguacate? hacemos verde chascarrillo de fin de semana no, no ahí tenemos el aguacate entonces eso celebramos muy bien perfecto el aguacate tan rico y tan sabroso sí y aparte con muchas proteínas ¿verdad? tiene tiene mucha muchas propiedades muchas propiedades el aguacate sí inclusive la grasa vegetal y no sé qué tanto rollo es para defensa personal inclusive ah, si a poco sabe karate no, porque lo que pasa lo digo yo nunca he visto un aguacatazo no, pero por ejemplo si te quieren atacar sí agarras el hueso y lo avientas como perfecto 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 muy bien muy bien muy bien no hombre estamos con todo el día de hoy qué bárbaro este es el vacilón de la fiera 94.1 FM oye y hoy vamos a hablar de las señoras que hablan con sus ollas las señoras que hablan con sus ollas con la olla de los frijoles con la olla del aceite nadie habló ayer que si hablaban con sus aparatos nadie habló nadie habló que nadie hablaba con el ventilador muy bien bueno ahora vamos a hablar con las ollas ajá que porque hay señoras que sí platican con las ollas hay señoras que sí platican con las ollas inclusive ajá hay sartenes negritos no sé si sabes la historia no 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 cuéntame la manita hay una historia urbana ajá una leyenda urbana que la jefa que guisa rico no tira el sartén negrito ajá y le preguntas oye por qué no tíralos y hay sartenes ahora que no se pegan de teflón de teflón si no 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 y muy buenos y no 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 espérate ese no me lo toques ni me le quiten lo negro así decía mi abuela ajá porque en ese sartén se hacían los guisos más ricos como que ya quedan las capas de buena comida ahí pues no sé pero a mí se me hace que la temperatura ya con con el uso va variando ¿no? pero la cosa es que tú lo haces en un sartén nuevo sí y lo haces en un sartén viejito y no sabe igual y si no que no me dejen mentir muy bien no 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 si 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 se me he enterado de eso como no ya tienen un sartén ideal las mamás sí ajá aparte cuando la jefa está guisando platica con la comida ¿ah sí? sí sí porque entonces le queda más rico acuérdate que hay que interactuar con las cosas con la vida en nuestra nueva eh normatividad de de desarrollo sí tienes que aprovechar todo lo que tienes alrededor ajá hablar con los animales como decíamos ayer hablar con las cosas sí disfrutar la música sobre todo hoy que hoy que es día bohemio musical sí las canciones es más hay muchos que hemos hablado con el automóvil sí cuando vas pasando por un por una inundación ¿no? o un charco y qué dices tú no te vayas a quedar no te vayas a quedar por favor no te quedes carrito no te quedes no te quedes le estás hablando al auto y el auto te responde eso no y el carro dice ¿sabes qué dice el carro? yo lo ignoro no, 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 no eso no dice el auto voy con el llamado bueno, buenos días Kerala, bueno bueno, buenos días bueno hola, ¿quién habla? cariño 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 que Dios me ha dado para quererlo cariño que a mí me quiere sin interés cariño cuéntame si has hablado con algo un objeto ahí de tu cocina ah, claro que sí pero casi que puras groserías puras groserías oye, que esto no quiere funcionar y empiezas y empiezas ahí de y bueno con eso te tienes que necesitar o sea que ella no habla ella le insulta a la licuadora que ya no jala yo peleo porque no funciona ¿entiendes? ajá de modo oye, y el aguacate si es fruta el aguacate que es fruta fíjate que raro el aguacate yo no sabía yo pensaba que era verdura no, no, es fruta es fruta oye, quiero jugar a la palabra ¿quieres jugar a la palabra? mis amigos hoy vamos hoy es martes de bohemia martes de juguemos vamos a jugar a la palabra rápidamente vamos a preguntarle a nuestra amiga con qué palabra va a jugar inmensa ¿cuál? inmensa 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 vámonos con los boleros rucho inmensa 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 la distancia la distancia parece espero que compartas que si el mar lo cruzara inmensa inmensa dicha de volver a ver inmensa inmensa dicha, inmensa. Es algo de dicha o cariño. Ah, inmensa. Ay, Dios mío, ese. Ay, ya, temprano. Permíteme, Tadito, porque vamos, vamos, como siempre, con la siguiente llamada. Bueno, buenos días, ¿Quién habla? Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Sí, una canción que lleve la palabra inmensa. Una palabra que lleve la, una canción que lleve la palabra inmensa. No, no la escucho, que se corta. La canción que estabas cantando tú. Inmensa tristeza, inmensa tristeza, es que es algo de inmensa tristeza, inmensa, inmensa tristeza, como quedarme sin tu amor. A ver. Yo te quería, mira, va así. No sería tan inmensa mi tristeza. Ah, dale. Como aquella de quedarme sin tu amor. No importas tú, y tú, y tú. No sería tan inmensa mi tristeza. Por culebra va pa' hermosos e inmensa. No, no, que bárbaros estás, estaba yendo la melodía, no, no, no puede ser. Hijo de la matraca, mis amigos, y en la casa estaban ya también inmensa, yo decía inmensa dicha. Estaban esperando el regalo. Esta melodía, ¿se acuerda? Esta que dice así. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Ahí va. Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Oye, fíjate que más hace falta un tlapego en la mañana, porque sí. Perdiste tú, perdiste tú. ¿Cómo se extraña el café, eh? ¿El café? ¿Cómo se extraña, Rucho? Mira, mira, todavía le falta calor a la garganta. Calor a la garganta. No me recuerdes eso, porque la muchacha, llegaron un día al lugar, y la muchacha, este, le preguntaron, oiga, ¿quiere un café? Y la muchacha empezó a hacer señas, y de repente se tocó el pecho, y le dijo, oiga, ¿y por qué me ha señal así la mesera? Dice, no es que es muda, y le está preguntando si lo quiere con leche. Ay, no era así, pero me acordé. No importa, no importa. Vamos a ir a un cuarto de comisar, y estamos con más aquí en el vacilón de la fiera. 94.1 FM. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. 94.1 FM. Ricos y deliciosos, listos para saborear, con vitamina T, D, te van a encantar. Chipotle va para afuera, llegó para quedarse dentro de tu cocina y de tu paladar. Tienes que probar el sabor dulcecito, receta que doña Luisa le heredó a Víctor. Chipotles va para afuera, saben a todo dar, los prepara el mismo y no hay otros igual. Qué rico vacilón y qué rico sazón. Chipotles va para afuera, con sabor. De Veracruz va al mundo, cómprelos. Usted llama, los pide y los llevamos al canto. Qué rico vacilón y qué rico sazón. Chipotles va para afuera, cómprelos. Por cincuenta varitos, lo tienes en tu mesa, hechos con la receta que le dejó la duquesa. Y a Rucho y Macupa, ya los probaron. Les gustaron. Los chipotles, vas pa' afuera. Ricos y deliciosos, listos para saborear, con vitamina T, D, te van a encantar. Chipotle va para afuera, llegó para quedarse dentro de tu cocina y de tu paladar. Tienes que probar el sabor dulcecito, receta que Doña Luisa le heredó a Víctor. Chipotles va para afuera, saben a todo dar. Los prepara el mismo y no hay otros igual. Qué rico vacilón y qué rico sazón. Chipotles va para afuera, con sabor. De Veracruz va al mundo, cómprelos. Usted llama, los pide y los llevamos al canto. Qué rico vacilón y qué rico sazón. Chipotles va para afuera, cómprelos. Por cincuenta varitos, lo tienes en tu mesa, hechos con la receta que le dejó la duquesa. ¿Dónde lleva el H el aguacate? A ver, Rucho, ¿dónde lleva el H el aguacate? Sí, ya me la preguntaron. ¿Dónde lleva la H el aguacate? ¿Dónde lleva la H el aguacate? En el hueso. Híjole. Dice por acá, saludos, Víctor y Rucho, soy operador de maquinaria. Oye, yo hablo con mi máquina todos los días. Cuando llego, le doy los buenos días y también sé cuando lo agarra otro compañero y le digo, ¿qué pasa, viejo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te trataron? Y hago una oración por los dos y cuando me voy, le doy las gracias, le digo gracias, viejo, por otro día de trabajo. Mañana nos vemos. Primero Dios descansa. Mira qué bonito, qué bárbara. Es una maquinaria pesada de esos de construcción. Fíjate qué padre. Ha de ser Arsenio Hernández. Este niño jugaba con esos con esos este carros así de construcción, juguetes de construcción y mira, terminó manejando uno. Sí. Y al gusto de los muchachos, ¿verdad? Crece e incluir inclusive la vida te acomoda en lo que te gusta. Arsenio Hernández, que es un radio escucha, que maneja una maquinota, luego pone aquí en el. Ha de ser el mismo, ¿eh? Ha de ser el mismo. Arsenio, sí. No me puso su nombre, pero. Sí, ha de ser él, pero maneja maquinaria pesada y siempre, siempre, me estoy ahogando. La flemita, la flemita, la flemita que le dio el payaso rucho, la flemita, la No me digan nada porque son capaces de venir ahorita las hormigas y los zopilotes. Por favor. Váyanse, váyanse. Nada más me atoré. Bueno, entonces este Arsenio tiene esa chamba que maneja una moto motoconformadora, ¿no? Motoconformadora. Y son unos maquinones. Sí. Enormes, pero sí, hay gente que cuando está en su trabajo. Sí. Habla con su máquina, porque al final de cuentas es la que te da el sustento. Muy bien. Si vaya, por ejemplo, en el taxi, a ver, un taxista que nos diga que habla con su taxi. Muy bien, bueno, que hable. Que lo sanitiza. Perfecto. Que lo limpia. Muy bien. Que lo, que lo, ¿cómo le dicen? Le da mantenimiento. Perfecto. Ahorita que nos habla un taxista para ver qué es lo que hace. A ver, sí, sí. Acabo de ver a Macumba caminando enfrente del parque Zamora por donde está la gasolinera, que ya no trabaja con ustedes, atentamente un loco escritor. Claro que sí trabaja, pero el niño no quiere marcar a cabina, ¿no? No quiere marcar a cabina. Él estuviera en la línea telefónica. Él estuviera en la línea telefónica, pero bueno, no quiere marcar, entonces ya no se puede hacer nada. No debe tener saldo. Pero, ¿cómo, cómo tiene para la caguama, Rucho? Por favor. Como tus amigos, en vez de decirle, a ver, te voy a regalar 50 pesos de saldo. No, 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 no. Le compran una caguama. Mi abuelita Josefa habla con sus ollas y sus cazuelas cuando hacía un rico mole y le salía sabroso. Saludos, Isabel Telles. Claro que sí. Hablaba con las cacerolas. Hola, buen día, Víctor, y el gran trigo verde. Yo hablo con... El trigo verde. Pues yo creo que Tulancingo Hidalgo, yo creo. Hola, buen día, Víctor, y el gran trigo verde. Yo hablo con mi pulidora. Es mi chamaca la pulidora. Aunque no, aunque unos le digan la licuadora, siempre le digo que de lo mejor de ella, y más cuando a la banda me la pide para hacer sus licuados. Saludos del Pipe. Un saludo para el Pipe. No, mira, por ejemplo, el que chapea, ¿cómo tiene su machete? A todo dar, bien filocito. Y le está sacando filo a cada rato, le está sacando filo a cada rato. Sí, no, y habla con él. No me vayas a fallar ahorita porque no hay chamba. Y, por ejemplo, mira, el muñeco de los teclados, Freddy. Ahorita que está lo de la pandemia, pues a veces no hay tocadas. Sí. Entonces el hombre agarra y se va a chapear este terrenos, ¿eh? Sí. Y también el negrito mix. Y también el ha hecho cucaracho. Muy bien. Y hablan con su herramienta. Bueno, ahí te va. El negrito mix. ¿Qué tanto platica con su camioneta roja? Sí, pues la que le da de comer. ¿Y cómo la trata? Habla con ella, la cuida, le pone posteos en el Facebook. O sea que, al final de cuentas, las cosas, las plantas y los seres humanos necesitan la energía positiva del buen vivir. Muy bien. Perfecto. Me voy con un audio en este momento. Vamos a checar este audio, creo que dice. Oye, Víctor. Buenos días. Este, ¿sí escuchaste el crujido anoche? ¿No? Ah, es que le rompiste el corazón a mi esposo, ¿eh? Tengo una queja, una queja contigo. Ayer espere y espere sus roles. Era en las nueve y le dije, háblale a papá Víctor, háblale, a ver si va a venir. A ver si va a venir. ¿Qué tal que se le olvidó tu pedido? Y él, no, 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 él le va a andar hasta las doce de la noche repartiendo. ¿Vieron las diez? Ah, háblale. No, no, no quiero presionar. Hasta que ya casi dieron las once y resulta que no le trajiste su rol, estuvimos que comernos unos cuernitos con chipotles de allá de la costa. ¿Eh, Víctor? ¿Por qué eres así, Víctor? ¿Por qué? No soy un niño normal. No soy un rolero normal. Pero hoy ya le dije que le voy a llevar un detalle por haber faltado el día de ayer. El osito rolero falló. El osito rolero. Pero no es que, ¿sabes qué, Rucho? ¿Sabes a qué horas terminamos? A las doce de la noche en Casas Ara de Tejería, Veracruz. Casas Ara de Tejería, Veracruz. ¿Traías ayudante? Por allá. Mándame. ¿Traías ayudante? Pero no ayuda mucho, Rucho. Yo no sé por qué es la palabra ayudante si no ayuda mucho. Entonces, ya a las doce de la noche ya, ¿sabes a qué horas estaba yo cenando, Rucho? A las dos y media de la madrugada. Dos y media de la madrugada. Bueno, ya nos hacía... Me regalaron unos chicharrones, Rucho. Unos chicharrones me regaló mi amigo que... Ay, la tarjeta la dejé en mi tarjetero del escritorio. ¿Qué chicharrones tan más crujientes, frescos y sabrosos, eh? Te voy a llevar una bolsa ahora que yo vaya para allá, eh? Bueno, espero que llegue pronto. No, 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 ¿sabes qué rico chicharrón fue el que me obsequió mi amigo el día de ayer? Que es primo del trailero de los teclados, de Armando Morales. Ah, es primo de los... Es primo de Armando Morales. Entonces, sí. Y el tío de Armando Morales, claro que sí. Riquísimos los chicharrones, riquísimos. Víctor, buen día, estoy decepcionada. Ponme la canción Mi Espada de Olvido. Ay, qué rico. Ah, súper decepcionada, ¿por qué, amiga? Tenemos la espada de Greco. No, no, esa es otra, esa es otra. ¿Te crees Jimán o qué? O Esqueletor. Esqueletor merecía en la escuela los perros. Esqueletor. No, hombre, ya Rucho ahorita lo ven a Rucho, ya le dicen el media vida, le dicen ya el media vida. Esqueletor merecía la brota que se pasa en el anda. ¿Cómo te ponen a todos los gachos? Sí, primero me pusieron, fíjate, el doctor Arrizabalaga que le mando un saludo, mi amigo. Y al doctor, y al doctor Valderas, y al doctor Arango Cuervo que te dije que estaba malo. Sí. Que estaba malo de esa porquería. Sí. Y ayer me habló que salió en adelante, fíjate, ya estando grande y fumaba mucho. Sí. Pero fíjate que sí estaba espantado. Cuando ayer me habló, bueno, hablando de eso, entonces, este, me decían, primero me decían fantasmagórico, pero como no les hacía caso, pues ya sabes que la raza si no les haces caso, pues te buscan otro, ¿no? Sí. Entonces ya me pusieron esqueleto, no, desgraciado. Esqueleto, oh Dios mío. Muy bien. Pero no, pero ya después se perdió ese apodo porque como iba yo al playón, me pusieron otro más bonito. ¿Cómo te pusieron, cómo te pusieron? No, no se puede decir al aire. Muy bien, bueno, Víctor, buen día, estoy decepcionada. Oye, pero no nos ha puesto, ¿por qué está decepcionada? Decepcionada con la vida, decepcionada con el amor, decepcionada con la economía. Se fue mi novio. Se tenía que ir, mi amiga, se tenía que ir porque no era para ti, se tenía que ir. Pero tú andas buscando novio guapo, atractivo, pompudo. Eso es lo que va a pasar. Que no tosa. Eso es lo que va a pasar. Búscate a alguien que no tosa y con eso ya le hiciste. Con eso ya le hiciste. Vaya que yo, búscate un hombre que no tenga cuenta bancaria millonaria, búscate un hombre que tenga de Oxigenación 99, 98. Oxigenación 99, 98. Con eso la haces, mi amiga. Oxigenación de 99, 98. Sí, sí, sí. Con eso la hiciste. Si te metas de Oxigenación, ni te metas. Hasta 90, ¿no? Hasta 90 puede estar bien, hasta 90 puede estar bien. Sí, sí, sí. Pero bueno. Oye, ahorita ya, en vez de comprarse un espejo, un maquillaje, la gente se compra un medidor de oxígeno. Sí, un oxímetro, un oxímetro. Un oxímetro. Oye, la gente ya, en lugar de comprar lujos y comodidades, ¿sabes qué compra? ¿Qué compra? Chipotles dulces y roles. No, la verdad, eso es un lujo, la verdad. A todas las personas que no pude pasar el día de ayer por dejar sus chipotles dulces más para afuera y sus roles. Oye, qué ricos están. Pero hay en existencia. Sí, están en existencia. Te platico algo, Rucho. ¿Qué pasó? Qué ricos están los roles, ¿eh? Modestia aparte. Nunca me has traído la prueba. ¿Sabes qué, Rucho? Yo no he podido comerlos. No he podido, Rucho. ¿Quién los hace? Mi hija, Brisa. No he podido comerlos, Rucho. Entran a la camioneta y mira. No los coma. El olor, el olor de rol tan sabroso, glaseado. Mira, mírate cómo Brisa se activó. Fíjate, ¿eh? Que Brisa, yo pensaba que estaba muy chiquilla. Ajá. Y mira, ya tiene su, ya es pepetoña. Pepetoña, pero ¿sabes de dónde? Desde dónde está la raíz y esto lo voy a comentar porque a muchos les va a servir. Mándame. ¿Desde las galletitas? Desde niña, Rucho. ¿Sabes qué le pedían los reyes magos? ¿Qué? El hornito, el hornito mágico. Ah, ya, ya lo pedí. El pastelitos, este, Kits. ¿Y no platica con su estufa? Mándame. ¿Ella no platica con su estufa? No, tiene, tiene un conejo Cullito. Fíjate lo que es la vida. Mi hija tiene un conejo Cullito y yo no sabía. ¿Cómo no? Y la canción del Gavirán del Sur, que es el conejo Cullito, ¿no? El conejo Cullito. Yo le decía, ¿qué es el conejo Cullito? ¿Qué es el conejo Cullito? Y le decía, papá, yo tengo uno de hace años. Es esto. El señor, ese animal ese que parece conejo, pero medio raro. O sea, brisa es rara, brisa es rara, ¿no? Y entonces, desde niña me pedía el hornito mágico, el pastelitos Kits, el, el, este, la, las galletitas de no sé qué cosa. Y desde niña empezaba. Mándeme. No, fía. ¿Cuál tía? No, no, no es tía, es mi hija, es mi hija. Voy a corte de eso. ¿Cuál tía? Me hablas tú. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Ayer subí la repetición del programa, después de repartir los, los roles y los chiles chipotles dos para afuera a domicilio, llegué rápido a la casa de todos ustedes, que en realidad no es ni de ustedes ni mía, porque todavía no la pago, ¿no? Pero, todavía no se la pago a mi cuñado, pero llegué rápido a editar el programa y lo subí como a las, no sé, como a las dos de la mañana, no sé, como a qué hora subí el programa. Y bueno, ahí está. Y si usted quiere compartirlos, usted nos apoya, porque la verdad que lleva veinte compartidas, Rucho, ¿tú crees eso? ¿No? Veinte compartidas. Porque no lo han visto, pero luego a mí me preguntan, oye, ¿van a subir el programa de hoy? Me digo, a ver si Víctor le da tiempo. Sí, todos están en el Facebook de la Fiera Veracruz, en el Facebook de la Fiera Veracruz, o en mi Facebook, Víctor Sánchez Locutor. ¿En YouTube? En YouTube. No, en YouTube está como Víctor Sánchez Presenta. Ajá, pero porque luego me preguntan... Víctor Sánchez Presenta en YouTube. Me preguntan si está en YouTube. Víctor Sánchez Presenta. Ah, ok. Usted, todo lo que yo haga, va a ser Víctor Sánchez Presenta. Todo lo que se haga es Víctor Sánchez Presenta en YouTube. ¿Y Macumba? ¡Ay, lo tengo en la línea! Espérame, tenito. Bueno, se sirve por ti, no me acuerdo. Macumba, buenos días. Good morning, por la mañana, niño. Niño. Muy buenos días, un placer saludarlos aquí en la sierra, no sé, 4.1 FM. Se están sacando ya casi a las 11 y media de la mañana. Bueno, pues si hablas, si hablas a esa hora, si hablas a esa hora, te sacamos a esa hora, hijo. Ya no voy a pelear. No. Oye, para una pregunta. Sí. ¿Sabía usted información que no se debe para nada con la Macumba Show personal? No, no, Víctor. No, ya te voy, eh. Oye, quiero preguntarte que hoy pues ya estamos a martes, casi llegando al miércoles, pa. No me digas que hoy es martes, casi llegando al miércoles. Ya, casi, ya mañana es miércoles, ya mañana y mitad de semana, pa. Ajá, pero hoy es martes, ¿no? Hoy es martes, hoy martes juguemos a la palabra. Juguemos a la palabra, sí. ¿Y cómo es que sabe? Y quiero mandarte salud para ti, papi, que hay un abrazo ahorita que te vi ahí abajo. El abrazo me dijo a padre o a hijo, pero no le sigo a la corriente. Muy bien. Gracias, por favor, que Dios que se venía fuerte mucho. Muy bien. Qué cariñoso. Ahí está Macumba Show. Saludos, Macumba Show. Oye, qué cariñoso, qué cariñoso Macumba a media semana. Ya colgó. Ya colgó. Sí, ya colgó, pero bueno. Son las diez de la mañana con cincuenta y seis minutos. Recuerde que hoy es martes, ¿qué dijo? Hoy es martes. Martes de juguemos a la palabra. Hoy es martes, casi miércoles, dijo. Hoy es martes, casi miércoles. Por si alguien le pregunta, oye, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, casi miércoles. Para que usted sepa, ¿no? Usted lo cheque ahí y tenga toda la información. Hoy es martes, casi miércoles. Casi miércoles. Casi miércoles, ahí está la información. Bueno, vamos rápidamente, son las diez de la mañana con cincuenta y siete minutos. Antes de enlazarnos con el frase informativo, me voy rápidamente con llamadas telefónicas. Veinte, diez, ciento cinco o veinte, diez, ciento seis. Nos ha llegado una información, payaso Rucho, de un amigo que... Pero espérate, espérate, Víctor. Hay que poner, acuérdate, a partir de ayer, dos veintinueve, veinte, diez, ciento cinco. ¿Estás seguro? No vas a dar otra forma. Son diez. Por eso. Son diez dígitos, ¿no? A ver. Diez dígitos. A ver, vamos a hacer otro error. A ver. Dijiste dos veintinueve. Dos veintinueve. Ajá, dos veintinueve, ajá. Luego uno. Uno. Veinte, diez, ciento cinco. Ahí son diez. Veinte, diez, ciento cinco. No sé, pues es de que se supone que tú quieres dar un consejo. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Me dijiste dos veintinueve, uno, veinte, diez, ciento cinco. Ajá. Y son dos, cuatro, seis, dos, cuatro, seis, ocho, diez, once números. Ah, entonces ni el uno. Por fin, entonces no entiendo. Por eso que, antes se ponía el uno. No es un consejo si no sabe, pero yo por eso ni he mencionado la nueva Lada. No, pues para que alguien diga. Porque no lo sé. Entonces, no, 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 no sé. No, no, no sé. Alguien que diga. Once dígitos, dijo Rucho. O sea, qué malestar. Que hay que marcar ahora once dígitos. No, diez, diez dígitos. Por eso, pero tú me estás dando once, veintidós, noventa y uno. Le quítanelo, uy, no. Dos veintinueve, veinte, diez, ciento cinco, ¿será así? Sí. Seguro, Rucho. Porque yo digo que ahí son, son este. ¿A quién habló ayer que dijo que no entraba? Dijo, ay, me dijeron que tenía que marcar. Y tú le dijiste, pues márcalo. Bueno. Leo los mensajes. Leo los mensajes. Leo los mensajes de El Guanzá. Son las once de la mañana con trece minutos, once de la mañana con trece minutos, payaso Rucho, y quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Jalapa, Veracruz, la capital del estado, Jalapa, mi tierra. Quiero decirte que yo. La ciudad de las flores. La ciudad de las flores. Yo crecí en Jalapa, Veracruz. No me digas. Crecí en Jalapa, Veracruz. ¿Por qué no es Jalapa, entonces? Por favor, en la avenida veinte de noviembre. Ahí estuve yo viviendo muchos años de mi vida. Mi mejor etapa de vida ha sido en Jalapa, Veracruz, con esa gente maravillosa. Los amo y de verdad que los amo ahora más porque ahora van a venir de Jalapa, una tienda de Jalapa, un súper de Jalapa, por Chile Chipotles Dulces Vas para afuera. Yo soy de Jalapa, yo soy de Jalapa, 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 Jalapa. ¿Le mando su nombre? Esa es la canción de Jalapa, esa. De Jalapa, sí, tengo otra, de Jalapa tengo otra. ¿Quién es otra? Sí. A ver, ¿cuál? La que dice, qué chula, Jalapa, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, Jalapa. Uy, qué bonita canción esa, ya la había oído por ahí, pero no escuchaba. Tengo otra canción de Jalapa. ¿Otra de Jalapa? Dicen que por Jalapa ya se vendían chipotles ya. Uy, qué malo. Sí, no, uy, tengo Eder Esquivel, le mando un saludote para Eder Esquivel. Mañana viene a recoger un pedido de 200 botes de chipotles Vas para afuera. ¡Pá! Que le mando un saludote para Jalapa. Dice que tiene muchos radioescuchas de la fiera ahí en Jalapa, que ahí es donde está su súper. Muchísimos radioescuchas en Jalapa. Sí, hay muchos radioescuchas en Jalapa. Digo, a mí me extraña porque Jalapa es muy cultural, Jalapa es de los que dicen, ¡ay, quita eso! No, 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 pero hemos ido. ¡Qué tema de Gardoqui! No, acuérdate que hemos ido, hemos ido y ha ido gente. Sí, pero... Ahora que se vaya Virutín Virutín, así le decimos de cariño Ah, el virus, al virus Virutín, ok, perfecto Virutín, ahora que se vaya vamos a ir a Jalapa Nuevamente tenemos que Hay que ir a la colonia El Sumidero, porque ahí en la colonia El Sumidero Está la distribuidora de quesos y embutidos Patanegra, uy Dios mío Patanegra Mis amigos de Patanegra Quesos y embutidos en la colonia El Sumidero, le mando un soldado Ahí van a estar los chiles chipotles dulces, vas pa' afuera Allá en Jalapa va a estar frío El chile, chipotle Ah, pero el que hace frío El clima, el clima, bueno ahorita quien sabe Rucho, porque ahorita ya hay calor por todos lados Sí, ha habido mucho cambio de clima Pero bueno, muy bien Pero si decían que hacía frío Estaban diciendo que en México estaba haciendo mucho frío Bueno, señores vamos Con una información Que nos mandaron el día de hoy Así que quiero que usted Información que sirve para algo Información que sirve para mucho Quiero que usted ponga mucha atención en esta investigación Cada persona que se preocupa Cada persona que se enoja Envejece más rápido ¿Sabías payaso Rucho? Y eso dicen Tú te enojas, te preocupas Envejeces más rápido La información la tenemos el día de hoy Con nuestro invitado Aquí en el vacío de la fiera 94.1 FM ¿Sabía usted? Que por cada vez que se enoja O se deprime Usted envejece Lo equivalente a un día Pues ahora Yo lo veo No se enoje No se deprima Sea feliz Disfrute la vida Con razón Rucho se ve tan acabado Por cada vez que usted se enoja O se deprime Envejece un día Así que Rucho No seas tan enojón Dice Déjate lo que envejeces Todas las toxinas que segregas Así es Cuando te enojas Así es Trabaja el hígado Trabaja el páncreas Sí Trabaja el corazón Trabaja el cerebro Y si te pones muy enojado Vas al baño Y trabaja el aparato digestivo Muy bien Así está la situación Perfecto Bueno Oye Luego preguntan Oye ¿Qué tiene? Muy bien Puedes imaginar lo que contesta Sí Quiero decirle Yo la verdad No sé Quiero decirle por favor Ahora resulta que nadie Nadie entendió No, no, no Es que me agarraste fuera de Quiero decirle Cuando estás enojado ¿Qué dicen? ¿Eh? Está bien 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 popo hecho Ajá Ah sí Ok Él se ríe con a huevo Déjalo usted así Bueno Quiero decirle que el viernes El viernes Tiene un programa muy especial Ah ya tengo el material Bueno ¿Es una palabra correcta? Sí ¿Está en el diccionario? Es una palabra Inclusive hay un club Yo ya tengo Todas las Tengo el libro Ajá El libro me lo regaló mi papá Vamos a hacerlo en dos Yo creo que lo Oye ¿Ese tema Se podrán dos días? Sí Jueves y viernes ¿Se podrá jueves y viernes? Sí Porque no va a alcanzar el tiempo Para tanto Bueno Mis amigos El jueves Vamos a empezar Jueves y viernes Vamos a tener un tema especial Vamos a hablar Está A ver A ver Jueves y viernes Tenemos Tenemos el material Por eso La palabra La palabra tiene un significado Y está en el diccionario Sí Perfecto Con eso Mampara Y nosotros le damos otro significado Estoy confiando mi carrera Y mi antigüedad en la empresa A tu respuesta ¿Eh? Sí Mis amigos El jueves y el viernes Estaremos tocando un tema muy especial Jueves y viernes No se lo puede usted perder El jueves y el viernes ¿Por qué? Porque ya somos muchos Ya somos muchos Ya somos muchos Antes eran muy pocos ¿Eh? Me dan miedo ¿Te da miedo qué? Perdón Porque son muchos Por eso te digo Ya somos muchos Ya somos muchos ¿Somos? Eh Somos Vamos a ser honestos Porque hay diferentes clasificaciones De la palabra ¿No? Hay diferentes clasificaciones Entonces yo entro en una clasificación Vamos a hablar Vamos a hablar mis amigos Solamente le voy a decir una vez Y después la vamos a a censurar Pero le voy a decir Que jueves y viernes Estaremos hablando De Ya somos muchos Quiero decirle antes De que yo mencione la palabra Ya somos muchos Y somos muchos Y de diferente categoría Y de diferente categoría Ahora unos son más profesionales que otros Otros están empezando ¿No? Preocúpate Si tú tienes cinco amigos Ajá Y ninguno de los cinco es El que es Eres tú Eres tú Eres tú Pero la gente no sabe Tú te riesgo Oh pero la gente no sabe Ni de qué estamos hablando No tenemos que decirles el viernes Sábado y el jueves Bueno le voy a platicar Para que usted esté en contacto Jueves y viernes Vamos a hablar Mis amigos De los pendejos Escuchen Rucho Significa Pues un cabello No tienes ahí No tienes ahí lo que te preparaste El del internet Entonces es una palabra ¿Qué significado? ¿Qué significado? Femenino y femenino coloquial Perdón Personas sin vergüenza O despreciable Sí Entonces la palabra O sea no se ofendan Ni se espanten Señoras de la rueda Sangrentada Y golpes de pecho En el diccionario de la lengua Están en el diccionario Y usted búsquelo Usted búsquelo No se espanten Porque ahorita Entonces Ay qué bárbaro La palabra pendejo Existe Sí Y nosotros la hemos manipulado De mal manera Ahí te va Mira De mal manera Ahí te van varias Sí Varias definiciones Sí La palabra es Pendejo O pendeja Ajá Y Es Tonto o estúpido Uno Dos Cobarde Pusilánime Ajá Tres De vida irregular Y desordinada Muy bien Cuatro Astuto Y taimado Ajá Cinco Sí Muchacho Adolescente Seis Pelo que nace En el pubis Y en las ingles Por eso se le dice Pendejo Sí Bueno A usted no le ha pasado Que con el Con el boxer Se jala usted un vellito Y dice Ay pendejo De ahí salió El La palabra Que está en la Real Academia del Español Ocho definiciones Diferentes De la palabra Eso lo platicaremos Jueves y viernes Esto nada más es un preámbulo Para que usted se prepare Porque vamos a la Clasificación de Mendejos Vamos a la clasificación Vamos a decir Tu amigo Tu amigo Que tan Mendejo es Que tan Mendejo es Si es un Mendejo profesional Principiante Amateur O ya tiene Doctorado En su Mendejez La palabra Es una palabra Apropiada Que hay que Inculcar a los Jóvenes Que es una palabra Que tiene un Significado Real Entonces Si usted tiene Un amigo Que es Mendejo Por favor Que no se Pierda el programa Jueves y Viernes Que vamos a estar Hablando de toda La clasificación Hay un club De Mendejos Hay un club De Mendejos Y si no tiene Amigo Que lo oiga A él Si porque normalmente Siempre tenemos un amigo Mendejo Siempre Y si tu no tienes Un amigo Mendejo El Mendejo Con antigüedad Por la Por la Por la ¿Cómo se llamaba La La que íbamos a hacer Nuestra ¿Cómo se llamaba? Nuestra qué Nuestra vida No nuestra A carpa Nuestra carpa Ahí te inauguraron Qué gacho No yo ya Tenía doctorado Ya Ya tenía doctorado De mendejo Ayer me estaba acordando Yo soy un mendejo Pero soy un mendejo Alegre Un mendejo Ayer Le platicaba una persona Si La situación que Que te había pasado Bueno que nos había pasado Si A toda la flota Esa vez que teníamos el sueño De De hacer nuestra carpa Están vendiendo un circo Están vendiendo Me mandaron la fotografía De ¿Cuánto? Arturo de Cardel Me dijo Mira están vendiendo este circo ¿Cuánto? Llorando el meme ¿Tú crees? O sea me ponen ahí en el Facebook Vendo circo Ya montado Y unas lágrimas Ahí como que por necesidad Tienen que vender su circo Oye ¿Cuánto costará? Mejor vamos a hablar con ellos Y nos asociamos Y hacemos el circo Del vacilón Claro Como cuando hacían el circo De la chilindrina El circo de cepillín El circo de De Kiko Vamos a hacer el circo Del vacilón Además ahorita Con el cambio Te gustaría ¿Te gustaría que le pusiéramos El circo del payaso Rucho? Me encantaría Y de ahí Además Macumba y Víctor Sánchez Pero que sea El circo Del payaso Rucho Me gustaría Me gustaría Claro que sí Bueno Sería un honor Pero me gustaría También que mejor fuera El circo Vas para afuera El circo vas para afuera Porque somos todos Sí Sí somos todos Y además ya es la marca Muy bien La marca de la empresa Bueno Y este Iríamos a todas las zonas rurales Que ahorita Sí Después de la pandemia Van a necesitar Diversión De la nueva normalidad Diversión Perfecto Al alcance Muy bien De tu bolsillo ¿Y de qué? Y de tu distancia Acercarnos Porque no van a tener que Que desplazarse a muchos lados Víctor Perfecto Muy bien Bueno pues ahí está La información Mis amigos Me voy a la corte comercial A las A la una treinta de la tarde Van a estar los roles Más para afuera Aquí en los bajos del edificio Pasos Y los chiles y potles dulces Van para afuera A la una treinta Van a estar aquí Van a estar de una treinta Dos treinta Porque de ahí me voy a repartir Ahorita temprano No ya no quiero terminar A las dos de la mañana Rucho Ya Ya ayer me Ayer ya Por favor No es lo mismo Desvelarse en show A desvelarse repartiendo No y es que luego Me dan el GPS Con direcciones De que ay Dios mío Ayer fui a Casa Sara Donde me metí por el monte Creo que llegué Llegué al paso Texas Yo no sé dónde Allá en la Sierra Hasta la Humana Yo no sé dónde llegué Por el monte No Y luego la madrugada Dios me libre Un asalto ahí De dos hombres Río Medio 1 O sea Hay Río Medio Lomas de Río Medio Sí Río Medio 1 Río Medio 2 Río Medio 3 Río Medio 4 Y bosques Y bosques De Río Medio No hombre ya No 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 Y la mamá de Río Medio Va a ser hasta el fondo Ya ha pegado a Casa Sara La mamá de Río Medio Que no Fue bárbaro Continuamos Son las 11 de la mañana Con 38 minutos 11 con 38 Quiero mandar un saludo Muy especial a mi familia Que nunca le mando saludos A mi familia Hoy quiero mandar un saludo Para mi familia Payaso Rucho ¿A quién le vas a mandar saludo? ¿A tu hermano Víctor? No 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 Rucho A mi familia A los de CFE A los de CFE A mi familia A mi gente Mi hermano Víctor Está tranquilo Está durmiendo ahorita A mi padrino de bautizo El señor Piedra Le mando un saludo Padrino Yo también le mando un saludo A mi amigo el boiler También el Piedra Ahí le mando el Piedra también ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo señor Piedra? Piedra es mi cuate Y el otro es mi amigo Y uno de los primos de él Es mi primo Ah hijo de la madre Pero O sea somos de la familia Todos entonces ya Todos somos sus familiares Señor Piedra Por favor Padrino de bautizo Hace muchos años ¿Sabes cómo me apellido? Sí Rucho CFE ¿Rucho CFE? Sí Muy bien, muy bien, muy bien Todo lo que hay que hacer Para que no nos corten la luz ¿Sabes cómo me dicen? ¿Cómo me dicen en el barrio? ¿Cómo te dicen en el barrio? El Suter Así te dicen Sí Era muy bien Uy qué padre Y cuando me odian Me gritan Adiós Bonnie Cuando te odian Y cuando haces una travesura ¿Cómo te decían? Adiós cachetón No, te decían Qué diablito eres Así que dicen a ti Bueno ya Ya niño Ya, ya, ya Hasta ahí quedamos Once de la mañana Con cuarenta minutos A las once con cuarenta Tenemos llamadas telefónicas Veinte diez cito cinco Veinte cito seis Quieren mandar Un saludo para Manuel De los celulares Dice por acá Hala por favor Mándale un saludo a mi amigo Manuel de los celulares Por favor Gracias Muy amable Estoy esperando la disculpa Pero cuál disculpa De Manuel de los celulares Bueno, así lo voy a leer Saludo para Manuel de los celulares Por favor Gracias Muy amable Estoy esperando la disculpa A ver Manuel de los celulares Que te disculpes por favor Con doña Malteadas ¿No? Que pues bueno Ya Sé que se reporte Manuel De los celulares Inmediatamente ¿No? Porque ahí no se puede dejar Esperar A la patrocinadora Ah, qué pato ¿Sugar mami? Mándame ¿Sugar mami? Sugar mami Sugar mami Sugar mami Sugar mami De dos hijos Ahora me enteré Ya De dos hijos Dos chamacos Tiene la Sugar mami Pero bueno Hola Víctor ¿Sabes cuál es el endejo esférico? Por el lado donde lo veas Es endejo No me manden información Por favor De los endejos ahorita Lo vamos a hacer el día jueves Jueves y viernes Jueves y viernes Hoy es martes de Bohemia Martes musical Martes de juguemos A la palabra Llama a cabina Coméntanos una Dinos una Una Este Una palabra Nosotros tenemos que recordar Cualquier canción Escúcheme bien Cualquier canción Que lleve La palabra Que usted nos diga No tiene que ser la misma Claro que no Es cualquier canción Que lleve la palabra Que usted nos está indicando Márquenos a cabina Veinte diez ciento cinco Y veinte diez ciento seis Oye como que me quiere dar gripa Payaso Rucho No digas eso Si hombre Es que sabes que Que a la hora de ir a repartir los roles Me bajo al calor Me subo al clima Me bajo al calor Me subo al clima Y ahí noté ¿Sabes cuándo noté Que me empezó a dar ¿Cuándo? El domingo que fui a entregar Veinte chiles Ahí al súper de Cervecentro Lisette Ya Allá en En Torrentes Estaba sudando Sudando Me invitaron una cervecita Lo que nunca hago Rucho Me invitaron una cervecita Me tomé la cervecita Bien fría Sudando Sudando A gota gorda Y luego me meto La camioneta Y prendo el aire acondicionado Ahí sentí Yo por primera vez Sentí Como Me atacó La gripa Sentí un escalofrío En mi cuerpo Sentí así como que Me estrujaba Como que me tronaba Como que algo pasaba Ay Estuvo muy raro Sí Y entonces Yo dije Chin Y ya en la noche Ya me dolía el cuerpo Ya sentía yo Y ahorita me siento mormado No sé si me escuchas Pero me siento así como Bueno, 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 bueno Bueno, tienes que ponerte Ahí este Ahí Famoso engüento Ahí o dónde En la nariz ¿En dónde? En la nariz Ah, en la nariz Que me dijiste Me tienes que ponerte ahí Digo, ahí, ¿dónde? Un engüento Un engüento conocido Que mandaba la abuelita Ajá, un cuento A mí me contaban La de los tres cochilitos No ¿O cómo? No, un cuento Un engüento Ah, un engüento Un engüento ¿Qué es un ¿Qué significa un engüento? Un engüento es una Como una crema Como una crema Sustancia aromática Sí Que tiene eucalipto Ajá Entonces tienes que poner un poco Sí Y andar caminando para sudar Porque no puedes estar parado ahorita Porque si no al rato Vas a estar pensando Que tienes Sí Virutín No, no, no No, no Fíjate que no, no, no Yo me siento bien Pero sí con la Con lo de la gripa O sea, me siento mormado Me siento Es que mira Yo nunca debía haber ido A tomarme una cerveza Ahí con Lisette Con la señora Lisette Y con su esposo ¿Por qué? Porque yo no tomo cerveza Rucho Yo no tomo cerveza ¿Qué tomas? Pues Whisky Lucan Tú lo sabes Tú lo sabes Pero cómo voy a ponerme de payaso Ahí en el cerveespacio de Lisette ¿No? Ahí nomás de torrentes Entonces me dice Una cervecita Digo, pues ya qué Hay que entrar Hay que ¿No? Hay que probarla Hay que probarla Pero bueno Hola, buenos días ¿Quién habla? Bueno Bueno No tenemos a nadie Nos vamos con otra llamada Buenos días ¿Quién habla? Bueno Buenos días ¿Quién habla? Su amigo Manal de los celulares Oye, qué rápido hablas Bien que quieres tus llantas, ¿eh? Oye, qué rápido marcas, ¿eh? ¿Dónde hablan? Oye, cuando habla la patrona Se reportó inmediatamente Uno de los chamacos Uno de los hijos Uno de los hijos, cuidado Oiga, hermano Mira, no me digas a mí, hermano Porque me estás quitando el taco de la boca Mira, mira Súper noticia Súper noticia ¿Qué pasó? Sí Bendito Dios Ya se hizo lo de las llantas No me diga Sí, sí, sí Gracias a usted, obviamente También le debo a usted No, no, no Pero yo también me acordé de usted Y le dije Oye, con la morrayita que sobró Ya no podremos ir por unas veladoras Y me dijo ¿Y para qué las quieres? Yo le dije Tengo que hacer una hora de caridad Pero ya tengo sus veladoras, hermano ¿Pero veladoras para qué? ¿Para algún rezo? No, no, no Por si le cortan la luz, amigo Pero bueno, así es la vida, mis amigos Fui utilizado Mi cuerpo fue un préstamo Así es la vida ¿No? No te puedes poner con Sansón a las patadas Porque es militar y al rato, ¿no? Ah, no, no Primero me cuidaba Me decía No te pasa nada Estando yo aquí Ahora ya le tengo miedo a ella Ponte regio Y vas a ver cómo te pones Macanazo Macanazo te va a dar Bueno, buenos días ¿Quién habla? Hola, buenos días Hola, ¿quién habla? Habla Chipinday Chipinday Otro loco más Pero bendígame, Chipinday ¿Qué pasa? Quiero jugar a la palabra Vamos a jugar a la palabra Chipinday Hoy es martes De Juguemos a la palabra Nos dice una palabra Y nosotros tenemos que recordar cualquier canción Pero que lleve la palabra Que tú nos estás indicando Así que juguemos a la palabra ¿Cuál es tu palabra, Chipinday? Rosa Rosa Rosa, rosa Tan maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Gracias, Chipinday La puso muy fácil, ¿no? Y yo iba a cantar una melodía muy clásica Muy bonita Muy inspiradora De Rosa Por favor Esa me acuerdo que con esa me arrullaban Cuando yo era niño Para dormir La que decía Es que tiene tonos altos y tonos bajos Entonces tengo que ¡Saludos al maestro de odio! Ahí va Rosa, ¿verdad? Rosa Rosa salvaje Soy yo Rosa salvaje Te apago triste el corazón Perdóneme, pero es Rosa, perdóneme Yo fui un niño muy novelero Esa canción es de Macumba Déjate la canción La historia Rosa salvaje Se encontró con Guillermo Capetillo Era una niña pobre Con una gorra Una boina Y entonces Guillermo Capetillo A la hora de que esta niña Jugando fútbol Se le va la pelota A la barda de la residencia Donde vivía Guillermo Capetillo Ella se brinca la barda Y cuando agarra la pelota Le cae la hermana La Irma Serrano ¿Cómo se llama? La tía de Talía La tía de Talía Laura Zapata Laura Zapata Le dice ¿Qué haces aquí? ¡Mu-grasa! Así le gritó ¡Mu-grasa! ¡Ay! ¿Y qué crees que le dijo Rosa Salvaje? ¿Qué le dijo Rosa Salvaje? Mala noche Mala noche No Porque era la Verónica Castro Ay, Rucho, tú no ves Ay, ¿dónde andabas metido, Rucho? Pero si no era Mala noche Mala noche No No, no, no No, no, no A ver, repite conmigo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a hacer el coro Mala noche Mala noche Mala noche No No, no, no No, no, no Eso, vamos a hacerlo con el público Bueno, buenos días ¿Quién habla? Bueno, buenos días ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla el de las cercas ¿Quién, perdón? El de las cercas ¿El de las cercas? Sí Ok ¿Usted va a decir ¿De las lejos no vino? No, no, no Ese es otro, niño No sé Y usted me va a decir No, no, no Nada más eso, ¿eh? No, no, no A la hora que yo termine Mala noche Mala noche Mala noche No No, no, no Déjalo así A ver, ¿qué quieres, amigo? ¿A qué podemos ayudarte, mi querido amigo? Radio Escucha Dígame Dígame Sí, quiero jugar a la palabra Adelante ¿Con qué palabra? ¿Jugamos en esa mañana? Encantadores 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 No, 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 no Eso no No era, no era, no era, no era, no era Encantadores 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 Una canción que lleve la palabra encantadores Encantadores Mala noche Mala noche No, 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 no Encantadores Des ojos encantadores Encantadores Una canción, mis amigos Déjenme preguntar en la llamada de junto Porque siempre nos ayuda 20, 10, 105 20, 10, 10, 6 Una canción que lleve la palabra encantadores Estoy pensando Me estoy concentrando No, fíjate que no, mi amigo Payaso Rocho Te sabes una canción que lleve la palabra encantadores Encantadores, no, no No, fíjate que no, 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 no Encantadores No, bueno, vamos a ver ahorita Encantadores Y tus ojos encantadores Que encantadores Que me Yo me la sé Te lo juro que yo me la sé Encantadores Una Sí, sí Yo creo que Yo creo que sí Es de los Pumas del Norte Los Pumas del Norte Ajá Ojitos negros Encantadores Quien los tuviera al lado de mí Adelante, por favor, adelante Vamos a cantarla Porque el público se dé cuenta Que sí existe la melodía Adelante Sí, es Ojitos negros Encantadores Quien los tuviera al lado de mí ¿Está tomado este hombre, Lucho? ¿Está tomado? ¿Por qué canta así? ¿Por qué canta así, Lucho? ¿Le está tomado? Casi más que te escucha, Víctor ¿Eh? Casi más que te escucha Pues ha de ser tu celular Porque yo estoy a todo volumen aquí A todo Nadie me ha reportado nada Pero bueno Mi amigo Fíjate cómo yo pensaba O sea, yo tenía que eran Ojos encantadores ¿Se diste cuenta? Sí, más o menos Iba por ahí Iba por ahí Pero de los Pumas Iba por ahí, por los ojitos Iba por ahí, pero bueno ¿Con qué te complacemos, mi amigo? Ya sabes que aquí El que gana Le complacemos con un tema musical ¿Cuál te gustaría? No, nada más unos saludos Para mis trabajadores Se están poniendo aquí Unas mallas Ay, se están poniendo mallas Ay, qué terribles Ay, pero son ligeras Pero son mallas de red No, no, no Espérate, creo que son mallas Pero de acero Creo que son mallas de acero Espérame, Tadito Oye, ¿y quiénes están por allá? Cuéntame Está el chapaneco El chapaneco, sí Tomate Tomate La caparra Llegaron los tomatitos Bien contentitos ¿Cuándo llego de fuerte? Pero ando fuerte ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, nada más un saludo para ellos Y que hagan bien su trabajo Perfecto ¿De parte del ingeniero? Saúl Saúl No tengas miedo Cuando yo te diga Que tú eres ingeniero Aunque no hayas terminado Tú el bachillerato Tú créete Tienes que creerlo Tienes que creerlo Porque te frenaste Así como de golpe ¿Sale? ¿De parte del ingeniero? Saúl Bueno, ok Sale, pues estamos en contacto Saúl Te mando un saludo Muchas gracias No, mi amigo A mí cuando me dicen licenciado Yo rápido digo Dígame ¿Quién me habla? Bueno Rápido No tengo el bachillerato Pero yo soy licenciado Bueno, ya Para que usted me entienda A mí cuando me dicen payaso Volteo Aunque no haga reír a nadie El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Son tenemos amigos Son las once de la mañana Con cincuenta y cinco minutos Las once con cincuenta y cinco Recuerda que a la una y media De una y media Dos y media de la tarde Los roles y los chiles chipoteles Vas para afuera Estarán aquí en los bajos del edificio Pasos Porque hoy voy a repartir Temprano Ahorita ya están en el horno Los roles A la una de la tarde Ya están empaquetados Una treinta estarán aquí En Ocampo Casi esquina independencia Aquí en los bajos del edificio Pasos De una treinta a dos treinta A las dos treinta Los roles de losito Y que no le puedo Y no los he podido probar Porque no quedan rucho Al contrario Me faltan Ayer tan solo sacamos sesenta roles Y no alcanzaron Entonces Yo ya te tengo contemplado En la lista para llevarte Pero el problema está De que todos los días digo Hoy si le llevo a rucho Hoy si le llevo a rucho Y no quedan Para nadie queda O sea nada No no primero la venta Pues si pero como quieran Le digo mi hija La dicha fría Ya no quiere trabajar mi hija Le digo hija Vamos a trabajarte dos meses Todos los días Dos meses Ay papi Que mucho trabajo Por favor hombre Digo ya te pareces a Macumba Ganas un día Y quieres descansar cuatro ¿Quién te ha enseñado eso? Aprovecha niña Tienes la dicha De poder tener una entrada Un recurso Un trabajo Un don No y sobre todo La idea que tuvo La idea que tuvo ¿Quién le enseñó a hacerlo? No 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 Ella sola Ella sola Ella sola Ella sola Ella sola Ella sola Y de hecho se encierra Que nadie la vea No sé si Si no se lava las manos Para hacer eso Le cae el sudor al pan No lo sé No lo sé Pero están muy sabrosos No porque el secreto De la receta Víctor Si Porque ahorita Anda una De que todo mundo Se quiere robar Las recetas Si Si no pues De otro Ay Hablando de recetas Que vamos a tragar hoy Que pasó Cuéntame La comida del día de hoy Que vas a hacer De comer el día de hoy Pues yo no sé todavía A ver tú dime ¿Cuál es tu menú? Ahí te va Ahí te va El menú del día de hoy Vamos a leer aquí El menú del día de hoy ¿Dónde está? Menú del día de hoy Es Calabacitas Con elote Y queso fresco O lentejas O Molito verde De carne de puerco Con Sopa de verduras Sopa de verduras ¿Qué fue? Yo me quedo Molito verde Con carne de puerco Carne de puerco Y Y la sopita De verduras A mí me gustaría Las lentejas Pero Si tienen Huevo duro Y su plátano O macho Plátano macho Ya ves que La lenteja veracruzana Sí lleva plátano macho Lleva el plátano macho Que muy macho Muy macho No es ¿Verdad? Pero así se quedó el nombre Y lleva El huevo duro ¿No? Y huevo duro Exactamente Nada más eso Con eso tienes Mucha vitamina Mucha vitamina Claro Pues me gustaría Las lentejas Muy bien Y una sopa De verdura Perfecto Muy bien Vamos con llamadas Hola que tal Buenos días Hola que tal Buenos días Hola Este Oiga le llamo Para este Jugar a la palabra Pero antes de eso Me gustaría mandar Unos saludos Porfa Es que Tiene usted que Primero jugar a la palabra Porque ese es el chiste Es que me va a andar Para afuera Bueno y como sabe usted Ya está usted Preponderando Que Sí Que ya Va a perder A lo mejor probablemente No la va a adivinar Pero vamos a ver Para afuera No 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 Jamás mi amigo Jamás Yo si no adivino la melodía Y está como el ingeniero Que ni se la cree que es ingeniero Pero bueno Que le dije Usted ganó ¿Con qué lo complacemos? Aquí las cosas son de hombres ¿Usted es hombre o payaso? No ¿Qué pasó? No bueno Está bien Está bien ¿Usted es hombre O es niña? Sí Porque todos Ya ahora Todo payaso Por ejemplo Si sale un político menso Ay es un payaso ¿Yo qué culpa tengo? Y sale un galán De esos que Que son ruquitos Que tienen dinero Y anda con una chamacona Ay viejo payaso Yo qué culpa tengo Sí 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 Todos los payasos Tienen razón Yo ofrezco una disculpa Y luego dicen Ay Eres hombre Somos hombres No payasos Ya quisiera ser payaso Desgraciado Sí 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 Ofrezco una disculpa Eres hombre o eres niña Amigo Amigo ¿Eres hombre o eres niña? No Soy hombre Eso Muy bien Vamos a jugar a la palabra Y determinamos Qué es lo que pase Si ganas Saludos y complacencia musical Si no Si no va para afuera Vamos con Juguemos a la palabra ¿Con qué palabra vamos a jugar amigo? Amarillito 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 Tengo un tractor amarillito Está bien, está bien, está bien Hay un pollito En la pieza Hay un pollito No Y tú preguntas ¿Dónde está el amarillito? ¿Y dónde está el amarillito? Es el pollito Ay Dios mío Hay un patillo que me mande Por favor que me pague No entiendo yo de verdad No entiendo yo Un patillo que me pague ¿Cuándo vamos a cobrar Rucho? ¿Cuándo vamos a cobrar? Ya ni me acuerdo De la macumba que es el financiero No, a ver si que va a cobrar Si no ha estado en todo el mes Pero sabe Pero sabe por lo menos Bueno Amarillito 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 Así es Bárbara Bárbara Discreción de lo del viernes Por favor No Nada Yo nunca fui Yo nunca estuve Yo nunca me di masajes El secreto mejor guardado Yo nunca acabé en calzones Nada Nada Por favor Bárbara ¿Tú te sabes alguna canción Alguna canción que lleve la palabra Amarillito? No Pero yo quería jugar a la palabra Ok Entonces no me cuelgues Permíteme tadito No mi amigo No, 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 no me ayudó Este Bárbara Ella para masajes es buena Pero para Amarillito No No Entonces ¿Qué canción es con Amarillito? ¿Te rindes? ¿La das? Digo, ¿te das? Sí Me rindo Ah bueno Este Sí, es una canción de un pollito El pollito amarillito Es una canción infantil Y me decías que eras hombre tú Me dijiste que eras hombre Todavía le pregunté ¿Te acuerdas de Lucho? ¿Tú eres hombre o eres niña? Digo, soy hombre Bragao Tengo un pollito amarillito A ver, cántale mi amigo Porque eso no dice nada Cántala por favor Cántala niño, cántala Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Que come Mi chito Con sus piecitos Lo que usted está escuchando Mis amigos Dice él que es un hombre Con un pollito Con un pollito en la palma De su mano Pero le está diciendo Su hermanito Pues sí, le está diciendo Su hija, su hija Su hija Muy bien Bueno mi amigo Pues ya ganaste Por favor, saludos ¿Para quién y qué canción Vas a querer escuchar? Saludos Para mi esposa Laura Y para mi hija Miranda Tu esposa Laura Y tu hija Miranda Perfecto Muy bien ¿Qué más? Y para mi familia Mi hermana Mónica Mi hermana Mónica Sí Y nada más Muy bien, perfecto Ah, la canción de Broche de Oro Por favor Broche de Oro ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Con quién, Broche de Oro? La Tracalosa La Tracalosa Muy bien, te la buscamos Broche de Oro Te mando un saludote Y gracias por tu llamada Saludos, gracias Ándale pues Muchas gracias Bárbara, niña Buenas tardes Hola, buenas tardes Antes que nada Quiero felicitarte Porque quiero decirle al público Señores, el viernes Como lo habíamos comentado Solo unos cuantos Llegamos como hombres A recibir un masaje Con Bárbara Quiero decirle que estas niñas Son muy profesionales, Rucho Al final Fíjate que al final Recibí masaje De parte de Las que estaban ahí Desocupadas De su sesión Que estaban dando No me digas Masaje con seis manos Rucho No sabes Con seis manos Con seis manos No sabes Era un pulpo No, 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 no Es que eran tres Eran tres chicas Eran tres chicas Masaje a seis manos No tiene mauser Oiga Siente usted en los pies En las pantorrillas Te echaron un montón Te echaron un montón No, es que ellas tienen masaje Con cuatro manos Y con seis manos Entonces Con cuatro manos Son dos Imagínate nada más Que te están dando masaje En los pies Ya Y al mismo tiempo Te están dando masaje En tu cabeza Y sientes una relajación Ah, sientes tan rico Si tú te das masaje En tu cabeza No sientes Como cuando es otra mano Que te la está dando ¿No? Es más En cualquier parte de tu cuerpo Tú te das masaje Y no sientes tan rico Como cuando es otra mano Entonces con cuatro manos Sí No, espérate Yo nunca he probado otra mano No, porque no te han dado masaje Pero ¿A poco no, Bárbara? Tú te das masaje En la cabeza En los pies Y no sientes igual Que si es otra mano La que te lo está dando ¿No? Sí, claro Además es una mano Grande De un chico guapo No, es una diferencia tremenda No, no Pero yo no quiero Ni chico guapo Yo no quiero Chico guapo Ni mano grande, niña No, no Diferente El recibir un masaje Sí, claro Yo me doy masaje Con un poste Que tengo aquí enfrente ¿Con un poste? Sí Entonces fíjate Fíjate, eh Parece mentira A veces duele el homóplato Entonces Llegas al poste de luz Lo abrazas Hacia atrás Y como que Jalas hacia adelante Y truena toda la espalda ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Sí ¡Te ahorraste cuatrocientos pesos! Nunca va a ser igual Piojo Nunca va a ser igual Piojo Como tampoco es igual Mis amigos Lo que les voy a comentar En este momento Recuerda que la mejor manera De darte a conocer Es anunciándote En la Fiera FM Te ofrecemos diferentes canales Para difundir tu marca De manera integral Radio, redes sociales O nuestro portal de internet Y revistas Tenemos un plan para tu presupuesto Mándanos tus datos Al correo Ventas Arroba Gpasos Punto com Repito Ventas Arroba Gpasos Punto com O llámanos a Camino Y nosotros te contactamos Con un asesor publicitario Veintidós Veintidós Es dos veinti Es dos veintinueve Veinte diez ciento cinco O dos veintinueve Veinte diez ciento seis Reactiva tu negocio Anúnciate con nosotros Dos veintinueve Veinte diez ciento cinco O dos veintinueve Veinte diez ciento seis Reactiva tu negocio Anunciándote con nosotros Ya es momento Que te pongas Las pilas Así que ya lo sabes Vamos a ir a un corte comercial Payaso Rucho y Bárbara Y regreso con ustedes Bárbara niña Claro que sí Aquí espero Yo creo que voy a ir Este viernes otra vez Porque la verdad que sí Fíjate que ya como para hoy Me vuelvo a sentir rígido Como que después de un masaje A cuatro o a seis manos Lo tuve sábado Viernes Tenemos disfraces Sábado, domingo, lunes O sea, tres días Y necesito otro masaje ya Pero ahora va a ser a ocho manos No, no, no Van a invitar un primo Te odio, te odio A ti también En el show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Y nosotros subimos la repetición En el Facebook De La Fiera Veracruz Localícele usted Lo subí a las dos treinta De la mañana A las dos treinta De la mañana Yo creo que me dormí Como tres treinta De la mañana A las cinco y media Estaba yo levantándome Para hacer mi rutina De ejercicios A las seis y cuarto Estaba yo metiéndome ya Al hidromasaje A las ocho de la mañana Ya estaba yo ya en la tina De un pequeño jacuzzi Ahí que me acondicioné En el baño ¿Cómo va a ser? Sí, jacuzzi en el baño Una palangana De esas de plástico Azul Rey Azul Rey La compré Azul Rey Una palanganita muy amplia Pero pues bueno La función es la misma Rucho Se llena de agua Tú entras ¿No? Te pones tu jaboncito sote Para que haga espuma Haga espuma Yo me manejo jabón sote Quiero decirte ¿Será bueno o será malo Rucho? No, dice que es muy bueno A pelas burbujas No, hombre, me quedo limpiecito Limpiecito Vaya, basta Verán Cuando ya ves que tenía yo Prieto, prieto ¿Te acuerdas? Sí Pero no, yo no he visto No, no, porque no Ahí en el camerino nos cambiamos O sea, ahí no se oculta nada En el camerino se cambia la monita Se cambia Macumba Se cambia Rucho Y me cambio yo O sea Lo que vemos de la monita Se queda aquí con nosotros La monita lo que ve de nosotros Se queda Es como una privacidad que tenemos La monita no tiene nada prieto Este No Todo está prieto parejo Todo está prieto parejo Le ves la pierna Prieta Pareja Pareja la prieta Ella es la prieta de oro La prieta de oro Exactamente Pero bueno Vamos a hablar con la Mi amiga que también aprieta De oro No, no Que es la prieta de oro Bárbara niña Bueno Criatura Felicidades, eh Mis respetos para ti, eh Gracias No, no, no Cuidado No, no sabe Por favor Tú por piojo No conoces de la vida No, no pude ir Porque mi gurú Me dijo Que mejor meditara Tu gurú te dijo Que mejor meditaras Sí ¿Cuántas meditadas Te diste ese día? Qué bárbaro eres, eh Pero bueno Resulta que el rey del pambazo Tampoco pudo llegar Porque dice Gordo No puedo llegar Porque van a venir familia Le llegaron como 30 30 personas a su casa Familiares Dice Les tengo que hacer de comer Bueno, no resulta ¿Sabes qué les hizo de comer El rey del pambazo A 30 familiares? ¿Qué les hizo de comer? Dice que se fue a comprar Cuatro pollos Cuatro pollos Y que Que los Partió Los Alcanzaron Cuatro pollos Para 30 personas Gordo Me dice ¿Tú crees? ¿Cómo van a alcanzar Cuatro pollos Para 30 personas? 40 No sé cuántos eran Es que sabe Administrar El otro día Tenía Cinco naranjas Cinco naranjas Y llegaron Diez familiares ¿Y qué pasó? Y le pregunté Oye, ¿cómo le vas a hacer Para que le toque a todos? Dice Voy a hacer jugo Bueno, Bárbara No te quito más tu tiempo Cuéntame, Bárbara ¿Qué pasa? No, no te preocupes Yo aquí tengo todo el día Lo que no cobran la llamada Ya es por plan Por renta No te preocupes Es lo que me cae bien De Bárbara Yo tengo amigas solventes Que no se preocupan Porque hay que la llamada Que hay que el costo Que hay que no tengo No, no, Bárbara Hello, Kitty Ay, Bárbara ¿Tú ya probaste los roles, Bárbara? O nada más los chiles Chipotles dulces Vas para afuera Nada más los chiles Porque te pregunté En cuanto manejas la orden Ya no me contestaste Es que como tú eres pudiente No te interesa vender también mucho No, no, no Es que traías tu ropita de niña De esas de escolar Y como que me, me, me O sea, no sé Mi mente como que se bloqueó Como que yo Ay, no, Rucho No sabes esta niña No sabes Pero bueno Entonces vamos a jugar A la palabra Con Bárbara Masajita estrella Del vacilón de la fiera 94.1 FM Juguemos A la palabra Es vino Pero de beber O sea Vino de beber Vino de beber Bueno, vino es cualquiera No, no, no No, porque vino de venir En el verbo No Es vino de beber Sí, pero es que cuando se pronuncia Cuando se pronuncia No, no Tiene ningún adjetivo calificativo Es vino Sí me explico O sea, vino Es sin adjetivo calificativo Si lo escribieras Yo lo digo en el contexto De vino de beber Por eso Bárbara No te pongas en un plan pesado Yo no te decía Oye, tienes que masajear Primero a fulano A sultano O sea, es que vino En oración Verbal No tiene un adjetivo calificativo Puede ser Vino rojo Vino contento Vino O estoy mal De hecho Estoy mal Dime si estoy mal Es de acuerdo a donde va la palabra Si la palabra va antes de un sujeto Entonces Pero cual sujeto Si además estamos tú y yo, hombre No, no, no Es un verbo Porque la palabra puede ser como verbo O como adjetivo ¿Qué significa el sujeto? El sujeto es una persona a la que se refiere Animal o cosa Exactamente Pero le preguntaron una vez a un niño A ver Si sabes el sujeto y predicado Dijo, si maestra Dijo, a ver Si Lupita está gozando ¿Dónde está el sujeto? Dice, pues arriba de Lupita, maestra No, niño, no El sujeto es Lupita Lupita es el sujeto El predicado es Está gozando Bueno, a ver Esa niña complica mucho Porque ella quiere ocupar verbos Y proverbios Y no sé qué tanto rollo Entonces Vino Pero no de Pero no de Vino de tomar Ajá Vino de tomar Vino ¿Qué canción tiene la palabra? Vino amargo Vino amargo Vino, vino Una canción que sea vino de beber Ay, por primera vez en 17 años Viene a cambiarnos toda la estructura De juguemos a la palabra O sea Vino Vino de beber Vino Vino Tómate esta botella de vino Ahí está Tómate esta botella de vino Y en el último trago Nos vamos Adiós Gracias, Bárbara Gracias Bárbara Gracias No, hombre Qué padre No la puso Pero vaya Qué cosa La puso Otra vez Sencillo ¿No? Qué bárbara Qué bárbara Bárbara Qué bárbara Bárbara Felicidades Niña ¿No? Saludo para Hitler Que me acordé de Hitler La vez pasada Un saludo Una película que vi Qué bárbaro Pero bueno Vámonos con llamadas telefónicas 20105 20106 Bueno, buenas tardes ¿Quién habla? Bueno Buenas tardes Hola Eh Iba yo decir de copa rota también Eh Mozo Sírveme la copa rota Fíjate que la sube cantando anoche No, ¿Cuándo la canté? ¿Cuándo me bañé? Me bañé anoche Hoy no me bañé Pero no tiene vino la copa rota Sí, ¿Cómo no? No, si se rompió Sí ¿Cómo va a tener vino? Pero tenía antes Que se rompiera Rucho Tenía antes A ver Oye, pero ¿Pero dónde lleva la palabra vino? Dice Dice Y la sangre que brotaba Confundíose con el vino Y en la bandera ese grito Y en la cantina ese grito A todos es prevención Sí ¿Cómo no? ¿Cómo que en la cantina el negrito? No, 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 no Y en la cantina ese grito A todos Pero esa canción la platicas Esa canción es para platicarla Este ¿Cuál es tu nombre, amigo? Sí, Arturo Arturo ¿De qué colonia, Arturo? Eh, bueno, yo vivo en... No te de pena No te de pena No te de pena No te de pena ¿Cuándo vives? Fraccionamiento Villarrica Fraccionamiento Villarrica Perfecto, muy bien Fraccionamiento Villarrica Que dice así Es un poco española Esa canción que dice Más o menos así No te de pena Escucha, ¿eh? Sí Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se vetriza en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que la acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedia con llanto Nada remedia con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Corbió la copa de vino Y su cortante filo Que en su boca destrozó Ahí está la canción Muy bien Efectivamente Mi querido amigo Confundióse con el vino Muy bien Pues vamos a jugar contigo ¿Te parece bien o no te parece? Sí La palabra que yo decía es Humos Con S al final Humos Humos Ahí está La de la sonora santanera Rucho, por favor Cántame la de La sonora santanera Hombre, ¿cómo se llama? La de humos Y entre, este Ah, este Ay, ¿cómo se llama la de? Y si ven que pregunto por ahí De, este Ay, ¿cómo se llama la de las humos? Humos Humos Este, entre humos Entre la, entre cenizas y humos Ah, ¿cómo se llama? Este, entre cenizas, entre cenizas, cenizas y humos en mi corazón En mi corazón No, 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 no No, no, no De cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón De cigarro en cigarro Tin, 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 tin Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Gracias Adiós Adiós Va pa' fuera Va pa' fuera Va pa' fuera Con tu lebra Va pa' fuera Y no era la que yo te decía, Rucho, ¿eh? No era la que yo te decía No era la que yo te decía Yo te decía la de La de la sonora santanera Ah, esa que dice Y si ven que, este Y si ya ha tomado, grito su nombre De la sonora santanera, hombre, Rucho Luces en Nueva York Que dice Y si ya ha tomado, este Pregunto su nombre Y lloro entre humos De la sonora santanera Ayúdame en algo, Rucho Ah, me estoy recordando cuál será su razón Dice Y ya, y ya ha tomado Y ya, de la sonora santanera No, no hay pierde, ¿eh? Es una canción famosísima ¿Dónde te encontré? No, 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 no Dice Y ya Entre humo Y ya Ay, Dios mío Cómo es que no es posible Que yo haga todo en la vida No puede ser posible De la sonora santanera Yo te voy a poner aquí Sonora Sonora Santanera 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 Esa canción que dice Y ya Si me ven Que pregunto por ella La canta Paquita La del barrio Con la sonora santanera Ahorita en su nuevo material Disco gráfico ¿Cómo se llama, hombre? Esa melodía Que dice Que dice Que dice ¿Cómo dice? Espérame ¿Cómo dice? No es la Ay, Dios mío Es que no puede ser, hombre Ese de que dice Y ya Mi razón Creo que se llama Aquí está Aquí está Creo que se llama Mi razón Este me acuerdo Que es la de Paquita La del barrio Agobiada por los humos Ahí está Sí, me lo voy Lo sabía Lo sabía Yo soy bohemio nato Yo cuando nací Le dijeron a mi mamá Que tuve Un bohemio, señora Tuve ser un bohemio Es un corte Mis amigas Nos vamos a ir Con mañanitas El día de hoy Mañanitas muy especiales Para mi futuro ahijado Yusei Que es hijo de Mr. Mike Que hoy está cumpliendo Diez años Diez años Diez años Que lamentamos mucho No van a poder A celebrarlo Como su papá pensaba ¿No? Por este ¿Cómo pensaba? Pues con una gran fiesta Con magos Con acróbatas Con malabaristas Con payasos El payaso ruche Va a estar ahí Pero no puede Mr. Mike Por este Por ¿La pandemia? No Por el dinero Y ves que siempre Anda amarrado Siempre anda amarrado Mr. Mike ¿Sabes que Víctor? Me llegaron sus diez años Me agarró de sorpresa La verdad Me agarró en curva Víctor La verdad Pero bueno Ahí está Para Yusei Que le mando un saludote Muy especial De parte del Moica De parte de Irene Que le mandamos un saludote Que me habló Moica Me dice Oye es cumpleaños de Yusei No se te vaya a pasar Saludar a Yusei Ahí está Moica Tu saludo De parte también De Irene Que le mandamos su esposa A la señora Irene Señora Irene De allá del fraccionamiento Conchas del Mandinga O no se donde Allá de la zona De mucho dinero Les mandamos un saludote Y para Yusei Muchas felicidades ¿Para quién más este payaso Rucho? Para Lidia Que cumplió ayer años Y me dijo que Es una radio escucha Pero que no tiene radio Entonces oye el programa repetido Sí En YouTube Ajá Entonces le mandamos Su saludote A Lidia Que cumplió años ayer Muy bien Y a Yusei Que está cumpliendo Diez gorditos años Muy bien Perfecto Ahí tiene su regalo Mándeme Ya le dejé su regalo Ah perfecto Qué bueno Desde el otro día Muy bien Dice por acá Saludos para mi madrina Mi madrina de bautizo La presidenta del Chico Veracruz Que le mando un saludote Muy especial A mi madrina de bautizo A la presidenta del Chico Veracruz Que todos los días Mi madrina Bueno no me vas a creer Rucho Me contrató cuatro shows Mi madrina Sí Cuatro shows Que no sabe ni para cuándo Me va Me va A necesitar Pero me depositó Y me debe todavía Como cincuenta mil pesos Pero no importa Ahí con calma Que me los vaya pagando No Eh Porque me dio nada más una parte ¿No? Pero así tú crees Entonces ya Este le mando un saludote para ella Y para todo el Chico Veracruz De parte de Eh La presidenta del Chico Veracruz Que es una localidad Que está allá por Jalapa Por las trancas O por ahí así Por ahí cerca Por ahí queda Por ahí cerca Así que bueno Bueno vámonos con las mañanitas Para todos los cumpleaños Jose hijo Eh Qué te puedo decir Hoy que cumples diez años Muchas felicidades Espero que No me digas nada Llévale algo No ya le mandé una piñata Ya le mandé una piñata Es una piñata hijo Con mucho valor Con mucho valor Porque es una piñata artesanal Artesanal Que me la Me la obsequió Mi amigo el piñatero Me obsequió bastantes piñatas Que le hemos estado repartiendo Eh Las piñatas Eh Y esa piñata hijo Es la que más valor tiene Porque te la doy de todo corazón En tus diez años De De celebración El día de hoy Sí Que te la pases muy bien Esperemos que tu papá Te compre pizza Pero no la de No la de setenta y nueve pesos No Hoy es un día especial Mister Mike No compres pizza De setenta y nueve pesos ¿De cuánto? De noventa y nueve La de orilla con crunch Con crunch Noventa y nueve Esta es la que como yo Soy de otro nivel Noventa y nueve ¿No? Al principio compraba de setenta y nueve Pero dije no O sea yo me merezco algo más Y tú dije Deme la de noventa y nueve Por favor La de crunch La de crunch Tiene rato que no No mordemos un pedazo de pizza Es que con eso de la pandemia No A mí no me gusta Ahorita que está la pandemia No me digas que no te gusta la pizza No Si me gusta la pizza Entonces Pero no me gusta estar haciendo cola ahí Para Para comerme una pizza Es que siempre ha habido fila Siempre ha habido fila Rucho Desde antes de la pandemia Siempre ha habido fila No como ahora Claro Pero si te decían En quince minutos Se la entregamos ¿Puede usted estacionarse ahí en frente? Tienes que estacionarte ahí No Capaz de que me toman fotografía Y salgo Sí 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 No 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 Pero ya con Con ciento sesenta pesos Ya come tu familia Además Dos pizzas Dos pizzas Dos pizzas A mí no me gusta nada más de pepperoni A mí me gusta A mí me gusta la pizza Sí Que sea hawaiana Hawaiana Sí Pero te la puede dar hawaiana también No Y la que me la traiga también que sea hawaiana Ah no Ahí sí va a estar difícil Porque la pizza puede ser hawaiana Pero la de la Que te la La trae puede ser No sé De Oaxaca Por ejemplo Es diferente Y la banda no va a ser de painita Por favor no 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 va a ser Muchas felicidades Yusei Diez años Para tus papás Para Lupita Para Misermay De parte de tu hermanito Teno Que te mando saludos Tu hermanito Teno La más chiquito Teno Sin hacer Tienes que ver a Teno Como tu hermanito más chiquito Porque tú estás más alto Aunque tengas diez años Y Teno tenga como sesenta Pero tú eres más grande que Teno Yusei De parte de tu hermanito Teno Muchas felicidades Como dice Todos los que cumplen años Muchas felicidades Que hay El Super Bowl Estas son Las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser Día de tu santo Te las cantamos así Para Yosei también Yosei Saludos Diecinueve años Soledad de doblado Yosei Yosei Y a todos los compañeros Que se nos escapan Un abrazote Si Para Yosei Yo sé Yosei Felicidades Y a su grupo Hawaii 5-0 Felicidades Yosei Yosei Muchas felicidades Cumple diecinueve años De soledad de doblado Muchas felicidades también Y a todos los que estén cumpliendo años Muchas, muchas Felicidades Yo la verdad Ya me voy Porque si me siento Un poco desvelado No, no, no Me siento un poco desvelado Ya lo que hicimos Ya sacamos la chuleta Ya, ya Música Vamos a poner ahorita No, yo creo que ya Ya Es que si, si La verdad Si, no, no, no Por eso voy a repartir Ahorita los roles Y los chiles chipotles Vas para afuera Ahorita a las 2.30 de la tarde Para que ya a las 6, 7 de la noche Llego a mi casa Me desnudo Pero ve apuntando los pedidos Víctor Me desnudo completamente Voy botando camisa Camiseta Pantalón Calcetas Zapatos El calzón no me lo quito Sabe que hasta que me meto a bañar Porque me da pena La verdad Si, no, no Me doy pena conmigo mismo La verdad Pues si, pero como quiera Bueno, buenas tardes Dígame, ¿quién habla? Bueno ¿Quién habla? Si, ¿quién habla? Bueno Hola, ¿quién habla? Yo voy a jugar a la palabra Claro que sí, mi amigo Vamos a jugar a la palabra La palabra es columpio Columpio Ah Columpio Ah Yo soy la rueda Yo soy el columpio No, no, no Espérame Columpio Columpio Y en el columpio El columpio Ay Dios mío ¿Para qué le contesté ¿Para qué le contesté esta llamada? Íbamos tan bien Íbamos Vamos a despejar La línea telefónica Flor, márcame Si eres tan amable Vamos a despejar La línea telefónica Para que Flor me marque Flor, márcame Que es una señora Que es otra pacientita Otra pacientita nueva Habla con todos Me la heredó Yo es de Lara Que ella es de la camada De Bazar del Hogar Oye Ella decía que tenía Sí Una cabeza de ventilador Sin piernas Ajá Y que te podía regalar No sé qué cosa Sí, porque a mí me gusta Ajá Reciclar Sí Este Aparatito Sí, sí, sí Ya cuando tengas dinero Vas a ver que no te va a gustar eso Pero bueno Yo lo entiendo Y que te Váyate Como que me acomodo A tu comentario Perfecto Muy bien Bueno Flor, márcame Si eres tan amable Flor, márcame Por favor Ahí está Parece que ya está Flor ahí Bueno Mi amigo No, fíjate que no sabemos Ninguna melodía Que lleve la palabra Columpio El columpio Columpio El columpio A ver, el columpio De los rieleros Sí, los rieleros Pero no me acuerdo Cómo va la canción Ah, ya sé, ya sé A ver, permíteme Permíteme, permíteme A ver, Lucho La alemana ¿Cuál es? Te lloré Como lumpio No te rías, amigo Porque es un móvil A ver, de los rieleros El columpio ¿Cuál es la melodía? Adelante ¿Entonces no se la saben? No, no, no No la sabemos A ver, a ver La vida es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Sí, hombre Sí, es cierto Sí, es cierto Sí, es cierto Felicidades, mi amigo Has ganado Enjuguemos A la palabra ¿Me puedes decir Qué melodía quieres escuchar Por favor O qué saludo quieres mandar? Quiero mandar saludos Para Jesús José Manuel Y Ángel Un servidor aquí Desde el Residencial Mallorca Ay, qué bonito lugar, eh Qué bonito lugar Y si nos da un complacer Con una canción La de La del albañil El albañil ¿Con quién? Con el no me acuerdo Ah, bueno Cuando te acuerdes Nos marca Hoy viene con sus cosas Y todavía lo que me molesta Es su tono Con el que se expresa Pues no me acuerdo O sea, no me acuerdo Si por eso eres tu locutor Para que te acuerdes ¿Te da usted cuenta, mi amigo? ¿Cómo suena agresivo El auditorio? ¿Cómo es agresivo? O sea, le digo Ok, mi amigo Te ponemos la de La de Este Esa melodía que me pidieron Ni me acuerdo cuál me dijo Y le dije Bueno, ¿con quién? Pues no me acuerdo Pues toma la loma Pues no va a ver Si no te acuerdes Nada más Qué grosero Buenos días ¿Quién habla? Estoy para servirle Digamos, sé quién habla Flor Mercado Florecita Muy buenas tardes Mi amiga Flor Mercado Flor Ya se terminó el programa ¿Cómo? No, todavía no No, no, espérate, Flor Vamos a hacer una excepción Vamos a hacer una excepción Mira Se terminó el programa Porque voy a mandar al corte comercial Pero regreso Ya estuvo Que me voy a estar como una hora aquí No, no, Flor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No para nada Lo que sí te voy a pedir, Flor Es que me mandes tú Me mandes al corte comercial Para que podamos escuchar Y recordar tu voz Flor Es una herencia Que me dejó El señor Joe de Lara Florecita Una de las joyas Una de las joyas del programa Y vámonos a un corte Ah Que de eso comemos Es que ella sabe Ella es de los medios Ella sabe El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Flor, le voy a decir Ella estuvo Todos los tiempos de bazar del hogar Ella es de las viejas del papayal Sí O de las de la uva No sé Ahorita nos va a platicar De la uva ¿Tú eres de la uva o del papayal, Flor? De la uva De la uva Unión de viejas Arguander Ay, no, Dios mío No importa, no importa Benditos a Dios Que siguen todavía Sí, no Con la torcha levantada Eso, nada más Era así Porque así nos bautizaron Vaya Muy bien Era Flor Ajá Lulú Sí Lulú ¿Qué más? Mari, Solano Y este la chicuela La quiero La matraca Sí Nati Nati Carrillo Nati, ajá Este Mandamos un abrazo Muchas más Sí Sí Muy bien Orgullosamente la uva Orgullosamente la uva De Bazar del Hogar Sí, Bazar del Hogar Que recordamos con mucho, mucho cariño El programa que rompió récords En paz descanse Programa internacional, quiero decirle Exactamente Un programa internacional Internacional Y te voy a decir una cosa Porque Nueva York, Manhattan, Philadelphia Estados Unidos, Las Vegas Ajá En todos lados nos ven Nos reconocen Y fíjate que ya No Aún no había redes sociales Como tal, ¿verdad, Flor? No, no había Facebook Ni Twitter En esos tiempos, ¿verdad? Nada, nada, nada Había Y si había, yo creo que estaba empezando Yo creo que Porque si hubiera tenido Las redes sociales Bazar del Hogar Hubiera sido Un programa descomunal Hubiera sido No, hombre, de veras Don Joe de Lara No, no, no Uno de los grandes, vaya Sí Yo no sé ¿Por qué no repiten los programas Ahí en la televisora? Hay muchos programas Que, no, hombre Repetirlo Estaría genial No, con esas giras Con todos los El lavadero El lavadero Tenía un éxito Este Yendo ahí a las colonias ¿Cómo se llama ahí a donde rentan? ¿Qué colonias? ¿Cómo le llaman a eso? Al centro ¿El zócalo? No Al centro ¿Cómo? A la este Cuarterías ¿O cómo le llaman ahí? Las cuarterías Las viviendas Las viviendas Las viviendas No, ella me dice Los callejones Exactamente Los callejones Callejón Toña la negra Exactamente Las privadas ¿Cómo le llaman a hermosos? Los callejones Sí Esas casas Ahí quisiera yo vivir en una casa de esas Pero no me pude hacer nunca de nada Ajá Le decía yo a don Joe Por aquí consíganos Pero no quiso Ah, caray No quería No, doñita Dice Ustedes se quedan en su casita Donde su marido las espera Sí Pórtense bien Porque les tengo miedo a los maridos Que no sea que me vengan a golpear Porque por algo vaya Y él nos cuidaba tanto Así Que dejó encargado Pues a otro conductor Número uno Víctor Sánchez A ver qué tal sale A ver qué tal sale Así es Y cuidarlas a ustedes A mí me dijo Joe de Lara Me dijo Te encargo mucho a todas Pero en especial a Flor Oh Flor Cuídamela mucho por favor Cuídamela Eh Porque ella habla Con su refrigerador De más de cuarenta años Ajá Cuarenta y ocho Escuchaste Rucho Sí además Ella tiene un refrigerador Que tiene cuarenta y ocho años de edad Sí Y nunca será descompuesto Además ella Es originaria De Papantla Papantla Irgullosamente indita voladora Ay esa es mi gente Dígate La que yo quiero tanto La gente que viste con su Manta Regional autóctono De Papantla Bueno Hablando de eso La señora Flor Después de treinta años Que yo no me ponía Una camisa de manta Papanteca Original Me trajo Una Original Papanteca Mira Flor Muchas gracias Que padre Que bueno Me hizo recordar Mis años de la facultad Ají Cuando andaba yo Sí Andaba yo con mi camisa de manta Así es Así traen mis hermanos Papantecos Yo soy de esa raza Original Por eso las Toda mi cara Mi cuerpo Y todo Orgullosamente Soy indita voladora ¿Y dónde te lo vienes? ¿Te lo vienes del volador? ¿Te lo vienes del Papante? Ah hijo de la matraca Cuidado Oye A ver Flor ¿Tú qué Qué lengua hablas? Yo el español Pero desgraciadamente Fui hija de maestro Y pues Mi papá Nunca nos enseñó El totonaco No me digas De veras Porque pues Él a la escuela A la escuela Y antes era En la mañana Y en la tarde En las clases Sí Entonces nunca Este Él siempre quisiéramos La tarea puntual Y todo y bien Que nos saliera Porque era muy estricto Pero nunca se le ocurrió Que habláramos El totonaco Ay no Y aquí tengo una hermana Que tiene su hijada Este Qué bárbara Ella puro totonaco Habla Este No quiere zapatos A despata raíz Como le llaman En Papantla Descalza A raíz Aquí toda La ciudad Y puerto De Veracruz Descalza Te mandan saludos Flor Dice saludos A la señora Flor Mercado De sus queridas vecinas Ana Romero Y Maribel Muñoz Ay Ay A poco Doña Mari Muñoz Que la quiero tanto Y doña Anita Romero De veranza Esposa de don Nicho De mi querido Nichito Vecino Cómo 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 Los voy A querer Si aquí Viven En este edificio Y doña María Allá Y todo El morro El infonaví Del morro Que me quiere De veras La gente Y yo Las quiero Sí A los de la basura Que les doy Siempre su abrazo Con todo cariño Y quiero mucho A toda la gente Porque la gente Me responde Me quiere Y con todo el respeto Que se merecen Hay una fila De señores Ahí sentados De esos jubilados Sí Que ya les pusieron Como don yo De Lara Les decía A los señores Pero me da pena Decir la palabra Dígala La digo Ay Dios mío Pájaros caídos Pero qué significa Pájaros caídos Flor Pues es lo que nunca Le pregunté A don Joey Me daba pena Decir Preguntarle Pero pájaros caídos Como qué Significará Este payaso Según que ya son De la tercera edad Y que todo Se va acabando Ajá Todo se va Pero qué tiene que ver Pájaros caídos Pero pájaros caídos ¿Hacia qué se refiere? Pues don Joey De Lara Sí siempre decía Hasta Le decía Yo tengo mi tío El man El mocho Que según Ay don Joey Este También entró En los pájaros caídos También los pájaros caídos Pero qué será Pero qué será Pájaros caídos Tú no sabes Tú no sabes Flor No sé qué será No sé qué será Pájaros Bueno Es que aquí en Veracruz Yo nunca he querido Entrar a eso Del doble sentido Porque yo una vez Fui a una tienda De aquí mismo Y llegué Y le dije al señor Le digo Ay también me da pena Decirlo Le dije al de la tienda Porque yo no, de los dobles sentidos No sé, más bien no le entro Y cuando digo algo Dicen que lo digo en doble sentido Pero yo no sé, yo llegué a la tienda Y le dije al señor Señor, ay no, mejor lo dejo ahí Pero si tú estás hablando con propiedad No tienes ningún problema De veras Si tú fuiste a la tienda a pedir algo Comenta lo que pediste en la tienda Pero como la gente me está oyendo Va a decir que soy grosera No, 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 tú fuiste a una tienda A pedir algo No puede haber una grosería En algo que tú pides en la tienda ¿Qué fue, Flor? Fue, llegué y estaba yo Este, ya le digo Señor, ¿tiene huevos? Dice, claro que sí Le digo, ¿y están bonitos? Sí, claro que sí Están grandes Sí, dice aquí, pura calidad Dice Qué bonito Hasta que Sí Ajá, y yo pues No es doble sentido Para mí, lo mío Es que a mí me gustan Los huevos grandes Porque a mí me gusta Comer huevos Pero cuando están chiquitos Me dan asco Y este Entonces debe de ser Un huevito Para que yo me lo haga estrellado Tiene que ser grande El huevito Grande, muy bien Sí, así es Perfecto Flor, me tengo que ir al corte comercial Pero agradezco mucho tu llamada Y nos quedamos con eso Mándeme Y la canción Quería yo decir de lo de la canción Ah, ¿quieres jugar a Juguemos a la Palabra? Vámonos rápidamente Juguemos a la Palabra Vuelve a mí ¿Cuál? Vuelve a mí No, eso ya es una oración casi No, no, no Una palabra Una palabra No, no Vuelve a mí No, no, no Estás diciendo dos palabras Tres palabras Vuelve Vuelve a mí A mí Estás diciendo tres ¿Cuál de las tres con cuál juegas? Con la vuelve a mí Otra vez A ver, Rucho, explícale tú Tiene que ser una sola palabra Una palabra Bueno Vuelve Vuelve Vuelve, vuelve Ahí va Ahí va, vamos Gracias, Flor Vuelve Cuando estés Como estés Bueno, se las digo de una vez Bueno A ver Sí, sí Naila Sí Naila Ajá Es Naila Naila Ajá Vuelve a mí Porque me invitaron a comer Y voy a ir a comer Naila Naila Ajá Vuelve a mí No busques otros senderos O algo así No sé cómo va Porque estoy hasta ronca Ya de Vamos a cantarla tú y yo Este No tengo Bueno Vamos a cantarla No me sale, Víctor No tengo la voz Bueno, gracias a Dios Ay, bendito sea Dios Que tengo voz Este Pero vaya Como para Así cantar No No la hago Ahora sí Tú me vas acompañando Este, Flor Tú haces tu tono Barítono Y yo lo hago En 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 Santo Dios En En Donde pueda En donde pueda Porque no En donde pueda Me va Víctor Me va a oír Doña Ana Y Doña Mari Y Doña Mari Muñoz Yo le digo Doña Maribel Muñoz Cruz Y me va a oír Doña Mari Y me van a oír Todos Y van a decir Ay, Flor Ay, pues, ¿qué tiene? Ahorita O sea, vamos a cantar Este Florecita Vamos a cantar Le mando saludos a todos Queridos Del morro Ahí le va Ajá Esta melodía En la voz Barítono De Flor Y Víctor Sánchez Flor, ¿qué eres? Flor, ¿qué? Flor Mercado Danini Flor Mercado Era una noche De luna De luna Naila Naila Lloraba ante mí Eso Ella me dijo Yo te voy a dar la pausa Tú la cantas, ¿eh? Sí, pero no Es que ando como roca Que me amaba Con locura Y ella me contestó Así Ya Mis caricias No son buenas Ya No soy Naila Para ti Este es otro ritmo Y tono Ya no soy Flor Para Ti Y Y eso que así va ¿O es? No, así va Así va, así va Así va, ¿no? Es una nota alta Yo pensé que era el quejido de Ay, Dios No Hay una Fíjate que ¿Cuándo viene esa cabina, Flor? ¿Cuándo viene esa cabina? A ver qué día voy, ¿eh? Bueno Sí Cuando acabe la pandemia En cualquier rato Voy Perfecto Aparecerme por allá, Víctor Te mando un saludote, Flor Yo me voy a... Un beso Un abrazo Para las niñas hermosas Y para todo mi público querido De todo mi bello Veracruz Ándele, pues Y alrededor Donde oyen este bonito La... O sea, la radio Que es donde quiera Víctor Sánchez Y el Jarocho Muchas gracias Estamos en... Solamente sus chicharrones truenan Gracias ¿Y Rucho? Sí, así es ¡Ay, mi Ruchito querido! ¿Por qué no se lo olvide, por favor? ¿Por qué no se lo olvide, por favor? ¿Por qué no se lo olvide? Me estaba pasando, ¿no, Ruchito? Bueno, vamos a ir a un corte comercial Tú me vas a decir... Y a mi Macumbita, querido Que lo vimos crecer también Eso, muy bien Sí Pues no creció mucho, pero bueno Volvió un poco, yo creo Me voy al corte comercial Y regresamos con más Aquí en el vacío de la fiera Un corte, pero volvemos No le cambien Eso Hasta luego, gracias Gracias, Flor Qué bonito Gracias Qué bonito, Flor Ya de las trece horas Suena en la tarde Y dice por acá Eh, Víctor, quiero que le ponga las mañanitas A mi señor padre Se llama Domingo Bravo Hernández Que está cumpliendo ochenta y cuatro años Híjole, ya pusimos las mañanitas Pero lo vamos a felicitar ¿No, payaso Rocho? Sí, sí Felicitar al señor Domingo Bravo De parte de su hijo Jorge Bravo Jorge Bravo Uy, qué bravo Hasta el predio tres Hijo de Bravo también Y su abuelo Uy, qué bravo ¿Quién se llamara como él? El único que no era bravo Era el perrito Era el perrito así de la casa Ay, qué mansito era el perrito ese Pero bueno, Dama dice Si hay posibilidad de llevarlo A darle un masaje a mi papá Lo escuchan en el predio tres Gracias Sí, claro que sí, amigo Creo que sí El mejor regalo para un papá Yo creo que es un masaje a cuatro manos Ese masaje lo vamos a implementar ya Este, Bárbara Masaje a cuatro manos Se los recomiendo No sabe qué cosa tan bonita Se relaja usted Pero el señor va a ser a cinco manos Tan padre Mándeme El señor va a ser a cinco manos Cuatro manos de las masajistas Y una de su esposa cuando llegue Que le va a meter al chetado Es a cinco manos No, no entendí Pero bueno Vamos a ir rápidamente Qué bobo Pero bueno Vamos Ok Haz que se te resbale El mal humor El show cómico Que te arrastra la diversión El vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Ay Dios mío Perdónenme pero es que entró un ataque de risa Ya, ya ahora sí ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí ya está todo Ay Dios mío Es que a veces no se puede frenar Es que de verdad que Ay Dios mío Se me queda viendo Ese flaco que Ay Dios mío Ay Dios mío No sabes qué Ay, ay, ay Qué bárbaro Ya, 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 ya Ok Ya Bueno Por un momento La una Ya la una Ya nos vamos Gracias a todos los que estuvieron llamando aquí a cabina Al veinte y diez ciento cinco Veinte y diez ciento seis De todos los que se rieron y se Ay, se desconectaron un poco de la realidad tan dura, tan difícil Pero ya estamos pasando Así que les mandamos un saludo para todos ellos que Seguimos Pero no podemos, fíjate Algo que no quiero dejar pasar Ajá Sí, la situación es dura Ajá La situación es Eh, como dicen Extraordinaria Ajá Pero no podemos Tener el síndrome del avestruz Ajá El síndrome del avestruz No podemos meter la cabeza en un hoyo y que lo demás gire Ajá Tenemos que enfrentarlo A como venga Sí A como venga A como me digas Así Como una carta de pócar Como si eres Doy Pago por ver, decían La vida Nadie dijo que era fácil Nadie dijo que era fácil Mira, nadie dijo que tú ibas a ser Tranquilo Nadie dijo que yo iba a vender chiles, chipotles y roles Escucha este tema, payaso rocho Gracias León de la Cumbia Le va pa' afuera Llegó para quedarse dentro de tu cocina y de tu paladar Tienes que probar el sabor dulcecito Receta que doña Luisa le heredó a Víctor Chipotles va pa' afuera Saben a todo dar Los prepara el mismo y no hay otros igual Qué rico vacilón Y qué ricosas son Chipotles va pa' afuera Con sabor De Veracruz pa'l mundo Comprelos Usted llama, los pide y los llevamos al canto Qué rico vacilón Y qué ricosas son Chipotles va pa' afuera Comprelos Por cincuenta varitos Los tienes en tu mesa Hechos con la receta que le dejó la duquesa Ya nos vamos, nos despedimos Muchas gracias, payaso Rucho Muchas gracias por habernos acompañado Mañana será otro día en punto De las diez de la mañana Estaremos tratando de que usted se despeje de sus problemas Se distraiga un poco, se ría Y se la pase muy bien Que preparen su chiste mañana Porque acuérdate que mañana es Miércoles de sonrisas Miércoles de sonrisas, de chistes y de buen humor Y el jueves y viernes será un programa especial Vamos a hablar de los endejos El jueves y viernes Qué tipo de endejos somos Qué categoría de endejos existen Cuántos endejos hay en el mundo La palabra está correcta La palabra está dentro del diccionario Dentro de la Real Academia de la Lengua Española Claro Pero vamos a platicar los jueves y viernes Así que mañana nos divertimos con los chistes Y el jueves arrancamos con los endejos ¿Qué tipo de endejo es? ¿Usted tiene ya experiencia de ser endejo? ¿Es un endejo nuevo? ¿O usted ya tiene doctorado de endejo? ¿Y sabes qué? Tenemos que... Mira, déjame entrar aquí al show de Jarocho Y ahorita entramos con eso Permíteme Identifico el show de Jarocho Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Si!